Buenos días, soy José Manuel Barranco Morales, tengo mi finca en el paraje La Gamberra, en Aguadulce, en la provincia de Almería... ...y tengo la variedad de Rioja, escogida para tomate canario sin pedúnculo. Estoy aplicando los productos de Batallón y Bombardier, que cuando se juntan, para mí es lo mejor, como me dijo mi técnico de siempre, que confío mucho en ella. Me dijo que seguramente iría mejor y con ese motivo lo eché en la peor zona que tengo del invernadero, que es la zona central, tanto por calor o por humedad y por problemas en general. Y bueno, está bastante homogénea la producción. A mí me gustan mucho las estadísticas, me gusta mucho apuntar las cosas, me gusta mucho llevar un control. Y eso, pues a la larga nos dice si un producto es bueno o no. Este año, en comparación con otro año que he sacado de un 15 en adelante de kilos menos de este sector que estoy aplicando los dos productos juntos, otro año he sacado un 15% menos o incluso más. Y en cambio este año se está equiparando en producción. Un plus, ya que generalmente en todos los años que llevo contabilizados siempre ha sido la peor y este año no va a ser la peor. Eso quiere decir que algo bueno le estoy echando. Gracias.